Bueno, muy bien. El martes los gobernadores se aseguraban que la Nación les va a enviar alrededor de 60 mil millones de pesos en ATN y otros 60 mil millones de pesos en créditos blandos. Cuando se conoció esta información, los intendentes de Mendoza tuvieron un encuentro con el gobernador Rodolfo Suárez y le pidieron que transfiriera los recursos que le corresponderían de alguna manera a los intendentes. Trascendió que el gobernador dijo que el dinero se va a concentrar exclusivamente en la gobernación mendocina para hacerle frente a la pandemia. Sin embargo, los intendentes dieron a conocer un documento en el cual dicen que se están haciendo cargo de un montón de cosas, intendentes del peronismo, de los centros de salud, entre otras cosas, del sistema de seguridad urbana y que necesitan esos recursos. Y quien habló por ellos fue Martín Aveiro, el intendente de Tunusán. Y se mandó un comunicado del PJ Provincial tratando dos o tres temas, entre ellos la OSEP por los aumentos de los productos de los coseguros y demás y además por la misma intención que tuvo el radicalismo para con el gobierno nacional, es decir, pidiéndole al presidente que coparticiparan y no fuera de manera discrecional. Bueno, lo mismo se plantea de los municipios. Yo no sé si los demás intendentes radicales piensan lo mismo. Yo creo que sí, sino que por ahí algunos quizás no lo dicen, pero lo ideal sería que todos estos fondos que llegan desde la nación, estos 2.500 millones que van a llegar a Mendoza, que se pudiera coparticipar a los municipios. No es que se reparte todo y para explicarle a la gente, solo el 17% de eso se reparte entre los 18 municipios y a su vez a cada uno un porcentaje de ese 17% de acuerdo a la cantidad de habitantes. O sea que no es mucha plata para la provincia, pero sí es mucha plata para los municipios para seguir en este proceso duro y tremendo que estamos viviendo desde lo económico y lo financiero a partir de la cero recaudación que hay a nivel nacional y provincial.